Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. En este canal, exploraremos juntos diversas prácticas espirituales y compartiremos consejos para llevar una vida más consciente y enriquecedora. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. También te animo a que le des un like a este vídeo para ayudar a difundir nuestro mensaje. Únete a nuestra comunidad de conexión espiritual y comencemos este viaje juntos. ¿Conoces el calendario bíblico? ¿Y sabes cuáles son las diferencias con el calendario gregoriano, comúnmente utilizado en países como Brasil? ¿Qué hay de las diferencias en los días y meses? ¿Pregimente sabemos en qué mesodía estamos según este calendario bíblico? Vamos a sumergirnos en este calendario tan especial. Por un lado, tenemos el conocido calendario gregoriano, basado en el sol y vinculado al ciclo solar. Por otro lado, los musulmanes utilizan un calendario puramente lunar, lo que da lugar a festividades del Corán ocurriendo en diferentes periodos cada año o incluso después de varios años. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia nos insta, por ejemplo, a guardar el mes de la primavera. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Resulta que este mes es cuando se celebra la festividad de Pesaj, la Pascua Judía, y debe caer obligatoriamente en primavera. Entonces, ¿cómo se organiza este calendario bíblico? El calendario bíblico es una combinación de los calendarios solar y lunar, pero se originó mucho antes que el gregoriano o el lunar puro. La idea detrás de él es intrigante. Por un lado, los meses están vinculados a la luna, con meses de 29 y 30 días para ajustarse al ciclo lunar. Sin embargo, si nos quedamos solo con el ciclo lunar, no cumpliremos con el mandato bíblico de que las festividades ocurran en momentos específicos del año, como la Pascua en primavera. La diferencia entre el calendario lunar y solar radica en la duración del año. El lunar tiene alrededor de 354 días, mientras que el solar tiene 365 o 366 en un año de siesto. Para compensar esta brecha, el calendario bíblico tiene una cuenta sorprendente. Cada 19 años, 7 de ellos tienen 13 meses. Así, se logra una armonía entre el ciclo lunar y solar, y aunque hay pequeños ajustes en las fechas, la Pascua siempre permanece en primavera. ¿Cuáles son los meses en este calendario bíblico? Curiosamente, la Biblia no les da nombres, simplemente son el primer mes, segundo mes y así sucesivamente. Pero con el tiempo, se adoptaron nombres, principalmente provenientes de la época babilónica, como Tisrael, Van, Kislev, etc. Es fascinante observar cómo el Estado de Israel utiliza oficialmente el calendario bíblico, aunque muchas personas también usan el gregoriano debido a la influencia occidental. Puedes firmar cheques y contratos con fechas hebreas. En resumen, el calendario bíblico es un testimonio de la historia y la tradición judía, incorporando sabiduría que se remonta a tiempos ancestrales. Ah, y te prometí un secreto espectacular. El Talmud revela un conocimiento milenario sobre el ciclo lunar con una precisión asombrosa. Este conocimiento ha perdurado desde Moisés hasta nuestros días, y la diferencia con los cálculos modernos es mínima. Increíble, ¿verdad? El tiempo y la tradición han conservado la precisión de un sistema antiguo en el mundo moderno. Y así, entre ciclos lunares y secretos antiguos, el tiempo se despliega ante nosotros, revelando su eterna danza en el tejido mismo del calendario bíblico. Bueno, en la práctica, en Israel puedes fechar un cheque con la fecha hebrea, incluso un contrato de compra y venta. Es completamente válido porque, ya sabes, es el calendario bíblico del que hablamos. Te prometí un secreto espectacular, así que aquí va. El Talmud nos cuenta cómo sabíamos la fase lunar hace unos 3,300 años. Para que tengas una idea, la NASA y el Instituto de Astronomía de Alemania calcularan hace poco con precisión milimétrica la duración del ciclo lunar. Pero aquí está lo asombroso, el Talmud revela que un antiguo sabio, Bravan Gambiel, recibió una tradición que se remontaba a Moisés, quien a su vez la recibió de Dios en el monte Cinal. Increíble, ¿verdad? Este sabio nos dejó con un dado perfecto, no porque fuera un genio, sino porque lo recibió como una tradición divina. Nos dijo que el ciclo lunar dura 29 días, 12 horas, 0 minutos, 8 segundos y 9 décimos de segundo. Estamos hablando de algo que se reveló hace unos 2,500 años. Ahora, la NASA llegó a un número muy cercano, pero con una décima de segundo más. ¿La diferencia? Dos centésimas de segundo. Es fascinante cómo la tradición de Gambiel se mantuvo precisa hasta los demos de segundo. Ahora, dejando de lado los secretos lunares, hablemos de los días de la semana. En la Biblia, los días no tienen nombres como domingo o lunes. Solo son primer día, segundo día, y así sucesivamente. Y, por supuesto, exceptuando el Shebab, que es el séptimo día. En la actualidad, en Israel moderno, los días siguen siendo simplemente primer día, segundo día, y así sucesivamente. Las festividades siguen el ritmo de este calendario judaico. En la época bíblica, la marca del primer día del mes estaba en manos de los sabios que observaban la posición de la luna, según nos dice la Biblia. Sin embargo, con el tiempo y las complicaciones, Hilel, un sabio en el año 357 de la era común, tomó una decisión audaz. Decidió establecer las reglas para todos los meses, determinando cuándo tendrían 29 días o 30 días, y qué años tendrían 13 meses. Este calendario, diseñado para perdurar hasta la llegada del Mesías, sigue siendo utilizado por el pueblo de Israel hoy en día. Así que, en resumen, entre secretos lunares y decisiones sabias, el tiempo en Israel sigue su curso. En conclusión, mientras exploramos las complejidades y secretos del calendario bíblico, nos sumergimos en una narrativa que abarca desde los misterios lunares hasta la sabiduría ancestral transmitida a lo largo de las generaciones. La dualidad entre la precisión científica moderna y la tradición milenaria se entrelaza de manera asombrosa, revelando como el tiempo, con sus ciclos lunares y días sin nombre. Ha sido cuidadosamente tejido en el tapiz de la historia judía. El calendario bíblico, con su fusión única de ciclos solares y lunares, se erige como un testimonio de la conexión del pueblo de Israel con sus raíces y tradiciones. Desde la primavera obligatoria para la celebración de la Pascua hasta la meticulosa cuenta de los meses y años por parte de sabios como Raban Gamriel, la travesía en el tiempo nos lleva a comprender que el calendario no es sólo una herramienta para medir el paso de los días, sino también un vínculo inquebrantable con la esencia espiritual y cultural. La sorprendente coincidencia entre la tradición antigua y los cálculos modernos, resaltada por la precisión del Talmud frente a las mediciones contemporáneas, subraya la persistencia de la sabiduría a lo largo de los siglos. Así, el calendario bíblico no sólo cumple con su función de organizar el tiempo, sino que también se erige como un custodio de la continuidad histórica y la identidad cultural del pueblo judío. En última instancia, al explorar este fascinante mundo del tiempo bíblico, nos encontramos con una narrativa en la que la tradición y la ciencia convergen, demostrando que, más allá de las discrepancias temporales y los ajustes meticulosos, el ciclo eterno del calendario bíblico sigue marcando el pulso de una historia que se despliega, persistente, en el devenir de los días. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.